A través de las redes sociales se conoció ayer, pero primero permítame saludar a Melisa, que pena no la saludé al ingresar. Melisa, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Henry? Muy bien. Buenos días, bienvenido a esta segunda hora. La frase del comienzo me gustó hoy. Sí. Que fue de esa de entusiasmo, de trabajar con fe en la vida. Siete, dos minutos. Les contaba, Melisa y televidentes, se ha realizado a través de las redes sociales, o sea, viralizado, para decirlo en términos más, de redes sociales. Un video donde una patrulla impide el paso del tren. De hecho, 33 mil personas reciben multas precisamente por eso, por estación anual. Veamos este episodio. Esto sucedió esta semana en las cercanías de Plaza González Víquez. Una patrulla estacionada sobre la vía obstaculizó por algunos minutos el paso del ferrocarril. Mientras un ciudadano grababa la situación, no fue bien tomada por este oficial de tránsito. No se puede grabar. No, no se puede. ¿Por qué no se puede grabar? ¿Por qué es de enojo oficial? No, no soy ningún payaso. No, no soy ningún payaso. No me falta el respeto, señor. Yo a usted no le estoy faltando el respeto. ¿Ya ve si puede pasar? Vamos a ver cuál es la placa suya, porque voy a hablar con su director. ¿Cuál es su nombre oficial? Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Estoy ocupado. Guillermo Hernández. Ante lo acontecido, la policía de tránsito se pronunció al respecto, anunciando medidas a tomar por este hecho. ¿Por qué no lo sancionan? Evidentemente, pues hubo un descuido, un desacierto de los oficiales de tránsito que andaban en esa unidad, que pues la dejaron mal estacionada y se pudieron hacer algún tipo de gestión dentro de la dirección. Se ubicó a estos oficiales de apellido Ramírez y Moncero, una dama y un caballero. Este, y en conjunto o en coordinación con la defatura superior inmediato, se coordinó para iniciar un acto administrativo disciplinario por el hecho o por la falta cometida. Minutos después, ya la unidad fue removida y el tren siguió su curso. Este tipo de situaciones con vehículos particulares es muy común, sobre todo en el centro de la capital.